Y voy a hacer más extensivo el aplauso, porque un día ibas en auto y viste que un pajarito estaba suelto y paraste, una hora estuviste buscando el nido. ¿Es verdad? Es verdad, es verdad. Casi me pasan por arriba, casi me quedo sin auto y pierdo el auto porque lo tiré en el medio de la calle y me bajé a salvar los... Eran pichoncitos y ya había uno que lo habían pasado por arriba y yo empecé a correr a todos los hermanitos para sacarlo del medio de la calle. Me encanta. Casi me quedo sin auto porque lo tiré ahí en el medio. Fabuloso, por un pajarito. Sí, sí, sí.